Tú, Rey Salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Ciel, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Su vida entregó Y salvación al mundo, Dios El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios El Rey su vida entregó 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 Y salvación al mundo, Dios Muchas gracias Muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Jesús En la cruz diste tu vida En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así, Señor Levanta tus manos Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Te doy gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Te doy gracias, Señor Gracias, gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Levanta tu voz Para darle gracias Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Jesús Que nos oigan en todo En todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias, gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Yo te doy gracias Gracias, muchas gracias Muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gracias Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, Señor 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 Vine a apostarme Vine a decir que eres pido Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres pido Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí A asombroso En gloria A asombroso Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres pido Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vá na esombroso Vá na esombroso para mí Vá na esombroso para mí Agenderá Vá na esombroso para mi Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos nuestro amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que abre Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en él El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Tiembla su voz Tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Don grande es Dios El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está La tierra alegre está Y tendrá su voz Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Todos lo verán Cuán grande es Dios Dios Día a día Día a día Él está El tiempo está En el principio y el fin El principio y el fin La trinidad en Dios La trinidad en Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Tu nombre es Dios Tu nombre sobre todo es El destino de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es Tu nombre sobre todo es Tu eres digno de alabar Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios ¡Suscríbete al canal! 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 En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro Te adoro a ti Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar La hermosura De tu santidad Mi espíritu La pureza De tu corazón Y mi espíritu Se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Te adoro a ti Mi corazón Te adoro a ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Te adoro a ti, Señor Te adoro a ti Te adoramos, oh Señor Oh, te adoramos, oh Señor Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti Mi corazón Te adoro, oh Dios Y siempre Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Es lo vale, quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Yo me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Por toda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Gracias por ver el video ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo Es un camino en medio del mar Para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a endonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a endonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Del otro lado cantó 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 A mí, me amaste a mí, te adoramos, te adoramos, ministrame. Abre el cielo, que tu voluntad se haga así como en el cielo, también en la tierra. Gracias, Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazado. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llenando. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Que se abra el cielo, muévete Señor Muévete esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios No hay cielo, muévete Señor Oh gran Dios, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Que se abra el cielo, muévete Señor Que se abra el cielo, muévete Señor No hay cielo, muévete Señor Que se abra el cielo, muévete Señor Oh gran Dios, muévete Señor Gracias Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú Como tú, Jesús Y no sé donde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú Amo 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 Como tú, Jesús, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Y no sé dónde estuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias Señor por tu amor, gracias Jesús porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Al Dios que me ama. Sentado al esperado un atardecer. Frotando sobre un lago viendo el cielo azul. Esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y dolor. Cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en risa y dolor. Estás en lo profundo de cada respirar. Con las estrellas me hablas. Y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy. Se pierde entre las nubes mi imaginación. Y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor. Se queda en el pasado lo que me dolió. Y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor. Cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar. Con las estrellas me hablas. Y cada día siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca en risa y dolor. Puedo sentirte cerca en risa y dolor. Y cada día siento que me muestras tu bondad. Y cada día tú me muestras tu bondad. Tengo todo. Eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas. Tú envías mis pasos. Renuevas mis fuerzas. Tú envías mis pasos. Tu amor inagotable es. Tu bondad me persigue. Te persigo. En tu mesa me diste un lugar. Me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya. Renuevas mis fuerzas. Tú envías mis pasos. Renuevas mis fuerzas. Tú envías mis pasos. Tu amor inagotable es. Tu bondad me persigue. Te persigo. En tu mesa me diste un lugar. En tu mesa me diste un lugar. Me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es. Tu bondad me persigue. Te persigo. En tu mesa me diste un lugar. Me recibes sin casa, para siempre Aunque pase por el valle De la sombra y muerte Ya no tengo, yo confío Tú estás conmigo Y si caigo o me pierdo Me necesitas buscarme Me olvidas y me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes sin casa, para siempre Tu amor inagotable es Tu bondad me persigue, te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes sin casa, para siempre Tu bondad me persigue, te dispor Me Club Romero ¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder mi socorro has sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido mi socorro mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido me ha sostenido tu diestra o2 y yo cantar encontré que al cantar me sentía más cerca de él Era algo indescriptible. Yo te busco, percibe en mí, adoración, te anhelo, te necesito. Yo te amo más que a mí ser. Yo te busco. Yo te busco, yo te busco. Yo te busco, yo te busco, yo te busco. Percibe en mí, adoración. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mí ser. Te amo más que a mí ser. Paz que a mí ser. Paz que a mí ser. Mi hijo Jonathan. Paz que a mí ser. Arranca de raíz lo que no es de ti. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo de esas. Para solo a ti mirar. Voy a seguirte en voz de tu presencia. Voy a seguirte en voz de tu presencia. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Escudríame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Ya prosigo hacia ti. No te alejes de mí. Rompiendo las barreras. Pues tú no me negarás. No. Voy a seguirte en voz de tu presencia. Oh Señor. Voy a seguirte en voz de tu presencia. Señor. Señor. Te seguiré. Abre mis ojos. Escudríame. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Señor. No puedo vivir sin tu presencia. Señor. 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 Vivir sin ti, seré tu excepción, oh mi Dios, responde, Señor. Te seguiré, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte, te seguiré, te seguiré, voy a seguirte, Señor. No puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia, no puedo vivir sin tu presencia. Eres mi vida y todo lo que andeo. Dame de tu eterna paz, dame el don para esperar, ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Dame de tu eterna paz, dame de tu eterna paz, dame el don para esperar, ayúdame a confiar en ti porque en mis fuerzas no puedo más. Tú eres mi sustento, Señor, tú eres mi sustento y tú mi creador. Haz que brote en mí, Señor, haz que brote en mí. Tu respuesta, Dios, no quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Haz que brote, haz que brote en mí, tu respuesta, Dios, no quiero ahogarme, no quiero ahogarme en mi humanidad. Tú eres, Señor, tú eres mi sustento, tú mi creador, Jesús, y tú mi creador. Tú eres mi sustento, tú mi creador, Señor, y tú mi creador. Tú mi creador. Y la última palabra, Señor, y la última palabra, la tienes tú. Tú, tú, tú mi creador, Dios, y la última palabra, la tienes tú, Habrá algo imposible para nuestro Dios que no pueda contestar. Todo lo que tienes que hacer es ir ante su trono celestial Y decirle a Jesús, ayúdame, necesito de ti, necesito de tu milagro, Señor Todo lo tienes, Señor, solo tú Tú eres mi sustento Y tú, mi creador Y la última palabra, la tienes tú La tienes tú Oh, te amamos Ministra nuestras vidas, Jesús Ministra nuestras vidas, Jesús Sí, 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 Señor Es bueno alabar tu nombre, Jesús Precioso Este es el lugar de tu alabanza, Señor Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús Puedes alabar, oh, Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte, Jesús Y gozarme en tu poder Puedes alabar, oh, Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabar, oh, Señor Y gozarme en tu poder Porque grande es alabar, oh, Señor Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Vamos Bueno es alabar, oh, Señor Bueno es alabar, oh, Señor Bueno es alabar, oh, Señor Siempre bueno es alabar, oh, Señor Y gozarme en tu poder Bueno es alabar, oh, Señor Bueno es alabar, oh, Señor Hombre, darte gloria, honra y honor Bueno es alabar, oh, Señor Por siempre bueno es alabar, oh, Señor Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Te alabaré Oh, sí, Señor, te gozaré en ti ¿Por qué? Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tu amor Grande eres tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande eres tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Puedes alabarte Señor ¡Aleluya! Voy caminando y me atrevo a creer Que sin saberlo yo creía conocer Seguí sus pasos como un barco de papel Fui naufragando sin siquiera entender su amor Su amor en mí Te aparté y con mis fuerzas yo luché A la distancia se hundí en mi querer Ayer te vi y hoy no sé si estás aquí Que necio fui, que poco entendí Tu amor Tu amor Tu amor En mí Voy caminando paso a paso seguiré Cuando me canse a tus brazos llegaré Me confundo Me confundo, sé que solo moriré Por eso vengo a tu amor Por eso vengo a rendirme otra vez a tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Y me levanta Y me levanta Que me atrapa Y no me suelta Que me atrapa Que me alivia Y me libera Es que tu amor no trae condena, no señala ni olvida Que por mí entregó su vida, que soy yo aquella oveja que buscó a toda brisa Me encontró con su sonrisa, me abrazó con sus caricias Es que tu amor me mudece y me agita, es mi lámpara encendida, es mi fuego y no ceniza Tu amor no trae condena Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz Me hace feliz Miro el cielo y el sol sonreír, sol solecito caliéntame a mí Miro la luna carita feliz, de una lunita alúmbrame aquí Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hormiga juntos con la nana delfante, canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tan, tan, tan Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez Cuando me levanto recuerdo también, él está conmigo hasta mi vejez Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hormiga juntos con la nana delfante, canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tan, tan, tan Dios creó la vaca para darnos la leche, él creó el cielo para que viva el sur Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi hojita para cantarle hoy Canta la hormiga juntos con la nana delfante, canta el caballito también, canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y mi corazón dice tan, tan, tan Se acabó Y si acabó Estando cerca del momento Y te conocí Miro tu rostro y tu silencio Sabré aprender de ti Tu cuerpo lento y maltratado El mundo te golpeó Sangre y lágrimas mezcladas Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir El cielo anuncia el momento Que marcará el fin La lluvia moja el sufrimiento El cielo y lloran gemir El padre debe morir su hijo Pero es un niño allí partir Al día se convierte en luto Fue tu sueño de morir Fue tu sueño de morir Sangre y silencio fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo se destruye Tu sueño una ofrenda Me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Aunque no entienda el silencio Al dar tu vida por mí Ayúdame a pagar el precio Quiero ser digno de ti Tú que estás allí Tú que estás allí en el cielo Ayúdame a vivir Tú que pagaste por mi deuda Que tu sueño viva en mí Que tu sueño viva en mí Salre y silencio fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré En todo tiempo seré tuyo Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida Tu sueño de morir Sangre y silencio fue el precio Fue el costo de mi vivir No sabré cómo agradecerte Yo mi vida daré a ti En todo tiempo seré tuyo Una ofrenda me entrego a ti Tu sueño hoy se hizo vida 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 Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy Estoy maravillado Estoy maravillado Tengo redención Tengo redención Por la sangre que descansa Por la sangre que descansa En tu altar Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Tengo redención Que guardas tus promesas Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Donde sea un beso Donde sea un beso Donde sea un beso Porque su gracia Nos ha obtenido hasta aquí Levanta suerte en su voz Que se oiga la voz De agradecimiento Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tus palabras Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Donde sea un beso Donde sea un beso Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tus palabras Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Estoy aquí En tu lugar Santísimo Por tu gracia Estoy aquí Señor Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia Por tu gracia Estoy Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Es un Dios de pactos Vamos a cantarle Un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levanta su voz Y empiece a adorarle Es un Dios de jubilación Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de gloria Es un Dios de gloria Amor Tú eres un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria A ti, Señor, rendimos el otro Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Ahora levanta tu voz Y adora 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 Perdísele Dios de pactos Que guardas tus promesas Cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy Yo en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Por tu gracia estoy Por tu gracia estoy Por tu gracia No te descanso en tu palabra No te descanso en tu palabra No te descanso en tu palabra ¡Qué grande Dios de pacto que tenemos usted aquí! Somos perdonados, cantamos tu redención Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Nada nos detiene, vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón, con fuego en el corazón Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien lo comemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, pero que se apagará Somos libres, tuya es la gloria Resucitados, vivimos para ti La pasión no morirá, la pasión no morirá Nada nos detiene, vencemos la oscuridad La pasión no morirá, la pasión no morirá Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien lo comemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Somos libres, tuya es la gloria Resucitaste con poder, te levantaste y nos levantamos Nos levantamos Hacia el mundo que tú amas Caminaremos y nos levantamos Nos levantamos Nos levantamos Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Somos libres de una generación que canta tu gracia Tú eres aquel en quien nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Somos libres, tuya es la gloria Somos libres de una generación que canta tu gracia Somos libres de una generación que canta tu gracia Somos libres de una generación que canta tu gracia Somos libres de una generación que canta tu gracia Somos libres de una generación que canta tu gracia Somos libres de una generación que canta tu gracia Somos libres de una generación que canta tu gracia Somos libres de una generación que canta tu gracia Gracias por ver el video.